A la primera hora de la madrugada, la Policía Nacional, con sus diferentes especialidades de inteligencia, Policía Judicial, Modelo Nacional de Violencia Unitaria por Cuadrantes, Escuadro Móvel Antidisturbio, la Dirección de Tránsito y Transporte, nos encontramos recorriendo los diferentes ejes viales y las principales ciudades capitales. Hasta el momento no se presenta ninguna afectación o obstrucción de las vías y el espacio público. Reportar sí que en el sector de Yomasa se concentraron cerca de 150 personas quienes pretendieron obstruir la vía, el ESMA inmediatamente procede y tenemos total normalidad en esta jurisdicción. También en la jurisdicción del tropezón límite de Bogotá con Soacha se presenta la concentración de 100 ciudadanos los cuales están protestando pacíficamente sin obstruir la vía. Es importante recordar a todos los ciudadanos y a aquellas personas que pretenden obstruir un espacio público, pretenden obstruir la vía a nivel de territorio nacional, que inmediatamente la Policía Nacional procede a la captura del ciudadano y dejarlo a disposición de la autoridad competente, en este caso la Fiscalía General de la Nación, por obstrucción de vía pública. Recordemos que prima el interés general sobre el interés particular y también es importante manifestar que ninguna agremiación, ninguna federación o ningún gremio de transporte formal se encuentra vinculado a esta protesta social que se pretendía realizar a partir de la primera hora del día 23 de septiembre.